y puedes mirar que no soy yo esa cosa y hemos remontado claro pero no me mires así en serio en la cam y otro en el rol siguen diciendo en serio he jugado como modo god he dicho why remonta una partida contra goster yo solo y tenían una efica de este minuto 3 amarillo chr x 75 volví de mi time out de 10 minutos a timod que me metiste ese tiempo estuve ganando plata la cual tú ganas una semana porque debes esperar que tu mamita de la mesada por cierto que malo debes de ser perder contra nisa encima gosteando esto es terrible loco en serio tío